Y desde luego que va a continuar la investigación y vamos a seguir recibiendo elementos de prueba y ya que como lo de la chachalaca y la guacamaya que se me olvidó. Presidente, ¿cuáles tienen su promesa de esclarecer esto en su gobierno? Ya, 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 que no estén gastando dinero a lo tonto y perdiendo tiempo porque no nos van a descarrilar. Ya que les quede muy claro que tenemos toda la confianza a este señor, tiene todo nuestro apoyo. Entonces no es que lo van a desgastar y se va a debilitar, él nos representa a todos y no está solo. Entonces puede venir otro reportaje, pero aquí lo importante es actuar con integridad, con principios. No mentir, decir la verdad, por eso no pueden que nos agarraran en un acto de ilegalidad, imagínense. Pero esto no ahora, quienes venimos de la oposición llevamos 30 años o más siendo espiados, calumniados. Y siempre hemos salido de la calumnia ilesos porque tenemos autoridad. Si fuésemos simuladores, hipócritas como son los conservadores, que dicen una cosa y hacen otra, ya nos hubiesen aniquilado políticamente hablando. Y vamos a seguir, esto es una transformación. Ha complicado pues la resolución de esto. ¿Le tocará a usted, presidente? Sí, sí, porque vamos avanzando. Y por eso está la reacción, porque se ha ido avanzando, cada vez tenemos más información y no vamos a detener la búsqueda y vamos a conocer toda la verdad. Y no vamos a dejar de trabajar, se los dije a los padres. Y ahora también quiero aprovechar para decir que el nuevo fiscal para el caso de Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, cuenta con todo nuestro apoyo. Nombre inter, honesto, limpio. Un abogado que sí lleva la práctica a la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.